The Last of Us parte 2 The Last of Us parte 2 The Last of Us, Eli Avi Uno de los peores videojuegos de la historia, según unos cuantos El peor videojuego de Naughty Dog El peor videojuego de Nell Krushman, como lo dicen O Nell Druckmann No ha cumplido, no ha sido del agrado de nadie Y es una basura total, así lo dicen unos cuantos ardidos The Last of Us parte 2 Supera a The Witcher 3 como el videojuego más premiado de la historia No, están comprado los premios No, no, no Los Game Awards Los Golden Awards Y los Justic Awards Y todos los Awards que hay de todo lado Todos han premiado el Last of Us Y varios de ellos son premiados por el público Por los usuarios Donde de igual manera ha salido ganador Game of the Year Ultimate Game of the Year Y para los tóxicos Para algunos Es el peor juego Déjeme reírme Déjeme reírme Ni siquiera Y este es un dato curioso En las premiaciones hay otros que ganan premios igual Otros Hades Otro Animal Crossing Otros videojuegos Ni siquiera juntando los premios de ellos Lograban alcanzar a los premios de Last of Us parte 2 Y no Es el peor videojuego de la historia La historia está mala Que no debería pasar eso No debería pasar lo otro Mil veces les voy a repetir Aquí nos demuestran que no son Inmortales los personajes Y si se tiene que tomar decisiones duras Se las toma Así de sencillo La historia Hermosísima Lo estoy haciendo directo ahora mismo Increíble Mecánicas Gráficos Me quedo boca abierto Tomo fotos a cada rato Increíble Personajes Como nunca se han visto Y ahí lo tenemos Va a hablar un poquito de noticias Perdón que esté bien Este lado Este lado está la pantalla Este lado está la otra Va a disculpar Nos dice The Witcher 3 Will Hunt Ha mantenido el récord De mayor cantidad de premios Al juego del año Durante más de 5 años Pero finalmente ha sido vencido Según Game Hours Un sitio que rastrea Tanto los premios De los medios De comunicación Como los premios elegidos Por los lectores The Last of Us Parte 2 Ha superado al juego Del rol que define El género de CD Project Red Geralt Anteriormente se encontraba Con la friolenta De 260 premios Al juego del año Pero el último The Naughty Dog Acaba de llegar A los 261 premios En que lo convierte En el juego más premiado Desde que comenzaron Los récords Un logro impresionante Sin duda Para un contexto adicional Otros ganadores Del juego del año Como God of War 2018 The Legend of Zelda Breath of the Wild Tienen 208 O 223 premios Respectivamente En otras palabras Necesitan algo Muy especial Para derribar A The Last of Us Parte 2 Y nos fuimos A los premios Y este es el lugar Donde están rastreando Los premios Espero que lo puedan ver Lo voy a ampliar Un poquito Para que lo vean Vamos a ampliar Un poco más Aquí tenemos The Last of Us Ha conseguido Hasta ahora 261 premios 261 premios Y oh no Es malísimo el juego Es malísimo Se ve que la gente Esa poquita Mínima gente Que opina sobre eso Ni siquiera toca Con un palo Simplemente Es hater Tóxico Que hace polémica Solo por eso Y arruina experiencias A los que podrían Haberlo disfrutado Uff Vámonos a ver Todavía no han actualizado El sitio Pero vamos a ver Los 10 títulos Más premiados Y aquí lo tenemos The Witcher 3 Está con 260 premios Aún no lo han actualizado Pero Pero Ahí vemos que The Last of Us Ha superado ya A The Witcher 3 Como el videojuego Más premiado De la historia De los videojuegos Así que yo creo que Ya no hay más dudas Sobre esto No creo que ya hay más dudas Sobre Lo que representa The Last of Us The Last of Us Parte 2 El estudio Naughty Dog Al crear este videojuego Que es totalmente Increíble Y que seguramente Si tú no lo has disfrutado O te has dejado llevar Por pues Sus comentarios negativos De algunos cuantos Tóxicos Que al final Saben que Todo lo que hablan Esos tóxicos Simplemente es para Poder ganar El pan del día Y crear polémica Y Deberían probarlo Deberían probarlo Yo creo que esto ya es La muestra definitiva De lo que un videojuego Pues ha conseguido Ese videojuego Que ha sido criticado Ese videojuego Que ha sido odiado Por unos cuantos A tal punto De que cada día Hacían un video Sobre un dato Otro dato Otro dato Y al final Es increíble Es increíble Y bueno Yo quería traer esta noticia Para que recordarles Una vez más A los tóxicos De que pues Ahí está El videojuego Que a nadie le gusta El videojuego Que pues no cumplió Las expectativas El videojuego Que está mal Totalmente Que es algo Que no debería existir Pues Ahí está El más Premiado De la historia Sobrepasando A The Witcher 3 Con esto les pido amigos Si no están Suscríbanse Para más Y amigos Nos vemos En un siguiente Video Chao Chao Uff Como se deben Estar Revolcando Llorando No Por qué Bueno Chao Chao Chao